Casi el 50% de los estudiantes entre varones y damas no pudieron ingresar al Instituto América en su primer día de clases producto de supuestos incumplimientos al reglamento de uso adecuado del uniforme y corte de cabello. En el segundo día, nuevamente se repitió la historia. Varios estudiantes fueron retenidos en el portón debido a esas faltas. El director del plantel aseguró que los padres de familia están al tanto del reglamento interno del colegio antes de empezar las clases. Y todo padre de familia de nuevo ingreso se da por enterado en esa reunión que yo hago y cada año hago cinco reuniones en el gimnasio y tomo dos horas y media con los padres de familia juntamente precisamente con el estudiante para que el chico no le eche cuenta al padre y el padre esté muy claro para que el chico no le diga cosas que no son. Precisamente, qué pena decirlo, son los estudiantes ya regulares, los que ya han tenido la convivencia y la experiencia de estar en el centro escolar, pero insisten por el tema de la moda. El Instituto América tiene una población de 2.700 estudiantes. Los representantes del Club de Padres de Familia aseguran que las medidas sancionatorias deben empezar con un llamado de atención y si se vuelve a incumplir, se buscarán otras sanciones más severas. La subdirección ha dado instrucciones a la comisión de disciplina y ha limitado el acceso de muchos estudiantes. Por supuesto que violaban el corte, que violaban el uniforme, eso tiene que ser responsabilidad de los padres, pero aquí tiene que primar el derecho de la educación al estudiante. En consecuencia, si el estudiante accesó al plantel sin la debida cumplimiento de lo que era el acuerdo de su padre, entonces el padre debe ser notificado antes de tomar la decisión de devolverlo. Si un estudiante de estos fuese devuelto y sufrir un accidente, tendría que asumir la responsabilidad la subdirectora de este plantel. Según la dirección de la escuela, la mayoría de los estudiantes que incumplieron el reglamento interno son reincidentes en este tipo de conductas. No obstante, la Asociación de Padres de Familia dio a conocer que establecerán un diálogo con los directivos de la escuela para lograr un acuerdo. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.